Este animal llegó a la playa del Pacífico en el Cantón de Osa, específicamente a Casa Corcovado, donde inicia el Parque Nacional en el sector de San Pedrillo. Varios vecinos del lugar, entre ellos Gravy Marchena, se vieron sorprendidos de ver esta criatura en esta zona, ya que es poco común observarlos. Los vecinos del lugar argumentaron que seguramente este león marino quiso conocer el parque. Expertos alegan que esos ejemplares se vienen a nuestras costas porque se desubican y son arrastrados por las corrientes marinas luego de alimentarse, se van. El león marino es de las Islas Galápagos, es un mamífero carnívoro de la familia de los otarios.